Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y vamos a hablar hoy sobre el diagnóstico, la discapacidad y el cerebro. Esta es una clase relacionada con un programa que estamos haciendo en Learning Rights que se llama Diferentes Formas de Pensar, Diferentes Formas de Aprender y este es un videoclip relacionado con el cerebro, el diagnóstico y la discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad en español tenemos tres términos que en inglés generalmente solo son dos. En inglés podemos hablar de disability y disorder y en español podemos hablar de trastorno que abarca de alguna forma los dos conceptos. Discapacidad y desorden podemos encontrarlo como trastorno. Por eso, por ejemplo, en inglés vamos a hablar de una, de un, en español vamos a hablar de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad y en inglés vamos a hablar de un attention deficit disorder, ¿no? Entonces ahí de hyperactivity disorder. Entonces este término se usa indistintamente pero en español lo hablamos como trastorno. Entonces no es que sean diferentes cuando hablamos de cualquiera, de cualquier discapacidad. Cuando hablamos de trastorno o con una discapacidad, la definición que lo podríamos entender sería un trastorno es la restricción o ausencia, o sea, no existen habilidades que afectan el desempeño en diferentes áreas. Cada trastorno a lo mejor va a afectar áreas específicas, no todos son iguales. Un trastorno del lenguaje afectará o va a tener ausencia de habilidades del lenguaje, a lo mejor de hablar, de pronunciar, de usarlo socialmente, del vocabulario y va a tener una ausencia de esas habilidades. Y un trastorno por déficit de atención va a tener un problema de, no a lo mejor no del lenguaje, sino de hiperactividad o de distractibilidad, etcétera. Y esa es la ausencia de habilidades. Es importante también hablar sobre lo que es la maduración y el trastorno. Hay una diferencia. Aquí les pongo, por ejemplo, unas plantitas. Nosotros siempre vamos a ir madurando, nuestros hijos van madurando. Entonces hay habilidades que se retrasan y quizás se retrasan significativamente y pueden representar o decir que es un trastorno, pero hay otras habilidades que se tardan, pero se adquieren. Entonces eso ya no es un trastorno, sino es un problema de inmadurez. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen es que mi hijo no camina y yo les pregunto su edad y me dicen que tiene ocho meses, pues es inmaduro en la marcha, pero nada más porque en esa edad no se espera que camine. Entonces es inmaduro, va a pasar el tiempo y más o menos entre los once, doce meses, pues ya va a caminar. Entonces esa inmadurez pues llegó a su punto óptimo. Entonces no era un trastorno. Si pasa el tiempo y sigue sin caminar o camina, pero no camina como se espera a su edad, puede estarnos hablando de un trastorno. Entonces es importante que ustedes sepan esto porque muchas veces creemos que es un problema además de madurez, por ejemplo, y creemos que va a lograrlo porque solo está retrasado un poco, pero luego nos damos cuenta que no, que sigue y entonces podemos ver que es la representación de un trastorno o una discapacidad, como se dice también. ¿Qué hay que saber de la discapacidad? De la discapacidad, los conceptos que me gustaría especificar es que es una condición permanente. No es una enfermedad, pero es una condición de cómo nuestro cerebro funciona, no se va a quitar, no se adquirió, pero es como mis ojos. Mis ojos son cafés y siempre los voy a tener cafés. No voy a dejar de tenerlos. Es la condición de mis genes que me dieron la información de ojos cafés. Puede ser que no veo bien y necesito unos lentes y entonces voy a seguir teniendo mis ojos cafés. Voy a seguir a lo mejor teniendo un problema de vista, pero voy a utilizar los lentes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tomamos estas clases? ¿Cuándo buscamos un servicio? ¿Cuándo estimulamos a nuestros hijos? Entonces tratamos de poner los lentes para que esta condición que no se va a quitar tenga menos manifestaciones. Entonces si mi hijo no hablaba nada por un trastorno del espectro autista y tenía un problema de interacción, yo empiezo a apoyarlo y empieza a ver una despierta en unas áreas del lenguaje. Siempre va a tener autismo, pero va a poder mejorar esta parte del lenguaje. Entonces no es una enfermedad. No llegué al parque y se contagió porque no se cure en esa forma. No es que se cure. Es parte del neurodesarrollo. Cuando hablamos de neurodesarrollo, que es un concepto que van a oír mucho, estamos hablando de que surge desde el nacimiento o inclusive cuando está la concepción. En la concepción, durante el embarazo, en el momento en que está naciendo el niño y continúa dentro del desarrollo del niño, hasta de la persona. Entonces aparece. No es que mi hijo pueda aparecer. Muchas características, por ejemplo, se aumentan o parece que son en la adolescencia por las hormonas, por la misma circunstancia del niño. Entonces no surgió desde el principio. Entonces puede ser que no sea un trastorno, sino sea el producto de la adolescencia. Entonces cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, es que estamos hablando de trastornos que aparecieron durante todo este proceso. Entonces eso hay que saber de la discapacidad. Como les dije, no se adquiere, no la tenemos, pero algunas veces puede ser. Por eso les puse mayoría de las veces, porque si hay una lesión, porque si hay este consumo de drogas de la madre, a lo mejor no nació con esto, pero hubo una situación externa y entonces en ese sentido se adquirió. Entonces por eso les pongo que la mayoría de las veces no se adquiere, no la cachamos como una enfermedad, porque si no es la condición, pero otras veces puede ser por estas circunstancias. Siempre van a tener una explicación genética. Aquí les pongo los papás. ¿Y qué quiere decir los papás del niño o de la persona? Es posible que los papás tengan esta información. Así como yo tengo a lo mejor mi pelo negro y esta información la tuve de los genes de mi mamá y de los genes de mi papá que se combinaron y tuve el pelo negro, puede ser también que no salga, pero que yo tenga esta condición genética de tener el pelo negro. Cuando hablamos de la discapacidad, puede ser que hay una condición. Por eso les preguntan muchas veces si ustedes tienen el mismo problema, si hay hermanos, tíos, familiares, porque puede ser que venga de la genética y muchas veces se hacen esos estudios genéticos y por eso se los les piden que participen para que vean si hay un gen en específico que fue heredado, pero también puede ser que no lo traigan los papás o las personas, las familiares, sino que haya sido una mutación. Por eso se dice explicación genética. No quiere decir que siempre se heredó, sino que el gen puede estar afectado. El gen es esta información que tenemos. Entonces aquí les puse como estos escalerita en donde tienen información chiquitita y cuando se juntó, cuando estuvo, se estaba formando el feto, hubo una mutación de ese gen y puede haber, de algunos genes puede haber provocado la discapacidad. Entonces se afectó el gen, quizás no es heredado por los padres o familiares, sino es por ese momento y por eso se hacen estos estudios. Entonces hay que saber esto de la discapacidad. Incluye funciones cerebrales, tiene que ver con la relación de las, de la parte del cerebro. Hay funciones de nuestro cerebro que se interconectan y hay especialidad en algunas partes del cerebro y va a tener que ver con que alguna de estas partes del cerebro pueda estar afectada o varias conexiones. Está en relación con los neurotransmisores y las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Para que se conecte la información, si yo oigo y quiero luego hablar, yo tengo que recibir esta información y hay alguien que le tiene que decir al cerebro que hable, o sea, a mi parte motora frontal de que hable. Entonces eso es esta conexión. Son estas como, como les diré, como si fueran un, una energía que se va combinado de neurona a neurona y da el que yo pueda hablar. Entonces yo recibo la información, las neuronas la conectan, le van diciendo habla, 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 habla y la palabra, por ejemplo, mamá, la escucho, la voy, me van conectando y luego ya puedo decir, esas son las neuronas. Nosotros nacemos con neuronas específicas, se van muriendo con la edad y también si se van a morir más rápido, si a lo mejor fumamos, comemos demás, por factores también ambientales, pero no va a haber mayor cantidad o por lo menos de eso se sabe hasta ahorita, no va a haber mayor cantidad de neuronas. Lo que sí va a haber es mayor conexión y eso es lo que queremos. En la discapacidad, las conexiones entre neurona y neurona y los neurotransmisores, que es la información que viene en estos cablecitos que se le llaman dendritas, puede ser que no esté adecuada en la conexión, tenga un falso contacto, hablando metafóricamente, no haya suficiente químico para que pongamos atención o nos motivemos y entonces lo que necesitamos es pedirle ayuda a otras neuronas. Entonces, oye, no estoy pudiendo hacer esto, ayúdame y eso es lo que hace la terapia. Si no puede una conexión de neuronas, pues trata de hacer, perdón, no puede hacer una neurona, trata de hacer más conexiones. Por eso las terapias, los servicios son tan importantes, porque lo que queremos es que haya conexiones. Y esto tiene que ver con las redes neuronales, o sea, no nada más es la cantidad de neuronas y cómo lo químico que se transmite cada uno y que tengan buenos neurotransmisores, dopamina, serotonina, sino también cómo se conectan. Entonces, en la discapacidad, todo esto se va a explicar así. Los especialistas, el neurólogo, tienen que entender que hay una situación de esta forma. Entonces, lo que podemos decir es que en el aprendizaje, la conducta, el cerebro va a tener que ver con todo esto. Le llamamos sistema nervioso central. Es decir, es un sistema que está asociado con el cerebro. Tenemos muchos sistemas, no nada más es el cerebro. Tenemos el sistema circulatorio, tenemos este sistema nervioso, que es el que hablamos nosotros en la discapacidad, que tiene que ver con el cerebro y con la médula que conecta, ¿no? Y entonces yo quiero mover el, este, quiero agarrar un lápiz, entonces, y para escribir. Entonces, mi cerebro tiene esta intención y manda esta información para mover y para poder tener el tono para hacerlo. Y esto es lo que, este es el sistema que podemos hablar en la discapacidad. Tenemos el sistema respiratorio, que se puede también ver comprometido. No tiene que ver con el cerebro como tal, pero sí tiene que ver con el sistema. Sí, todo tiene que ver con el cerebro, pero me refiero a que son diferentes sistemas. El digestivo, el ocio y el muscular. Entonces, el cerebro o el sistema nervioso central es parte de una cantidad de funciones y de otros sistemas. Y este es el que va a estar asociado con también muchas de las discapacidades que estamos viendo y que son las que se trabajan en las, en los servicios. Entonces, ¿qué podemos saber? El sistema nervioso central se sabe muy poco del cerebro. Si han escuchado, por ejemplo, esta información de que solo usamos un poquitito de lo que hay, bueno, pues se sabe poco de este cerebro, del cerebro, por eso apoyarlo, darle, darle terapia, este, dar una mejor alimentación, el sueño, etcétera, es importante porque queremos que esté más sano, funciona a través de neuronas y de interconexiones, que es lo que les había comentado, de estructuras, partes del cerebro. Están conectados, nuestro cuerpo está conectado a través de esta médula, que es la que les puse aquí, que les estaba explicando. Y bueno, tiene varias funciones, no nada más aprendizaje, también tiene, por ejemplo, nos ayuda al latido del corazón, a la digestión, o sea, trabaja junto con los otros sistemas, a los pensamientos y al sentimiento, al aprendizaje y la memoria. Entonces, bueno, este sistema es muy, muy complejo y bueno, por eso les pongo sobre tus hombros, está el objeto más complicado del universo. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque estamos hablando de que cuando hablamos de discapacidad, el sistema nervioso central está comprometido y las terapias, las evaluaciones psicoeducativas, el que nosotros como padres nos pongamos a aprender y podamos estimularlo, hace que nuestro sistema nervioso, que es nuestro cerebro, funcione mejor, se rehabilite, trabaje mejor y pueda ayudarnos a que esta condición permanente de los trastornos o de las discapacidades tenga manifestaciones menores, que si no hablaba, hable un poco más, aunque siga teniendo esa discapacidad, porque el cerebro es tan complicado que siempre va a estar necesitado de esta estimulación. Les mando saludos, espero que esta clase sobre el cerebro, la discapacidad y el cerebro sea de utilidad para ustedes.